Amigos, nos vamos con otra de las rolas chingones que tenemos ya totalmente lista, creo que sí. Vamos a mandar esta rola chingoncísima, que yo quiero que mañana, a más tardar, a más tardar, el lunes ya la busquen por el famosísimo YouTube. Para mi gran amigo Gabriel Marra y los socios de la cumbia y los hermanos Kiris, hoy por parte de Conducto Sonido Carusel, uno de los temas que bueno, pues en esta noche queremos entregarle a toda la banda presente para el famosísimo bebé y los primos, 12, 13 conmigo, 13 conmigo, sí señor. Vamos a entregarles el tema chingón de la noche, esto que se llama Me Gustas, la nueva versión del Mapichulo. Toda la banda presente hoy. Sabroso, vamos, eh, eh, cumbia, para México y el mundo, para los hermanos Kiris, que te vas, oh, la cuñas perronas, Siempre con quien, guitarra, eh, para México y el mundo, se llama Me Gustas, mami, fabroso, vamos, pura guitarra chingona, vamos a regresarla para los que no agarraron pareja, ¿qué dice? Esta rola para Lupita, dice, dice, allá en la colonia Insurgentes, dice, con mucho, mucho, amor, oye el mundo, Ale, siempre con quien, tenga las guitarras, ajá, suave, dice, para la señora Ceci y el señor Gabriel, Ale, siempre Carrusel, yo soy, Carrusel Lero de Coraza. Cabroso, todos tus aigados, ese famoso Lalo, todos los chamangos de la veinte, hoy con sonido Carrusel, papichulo, el, 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 papi, papichulo. Cuando cuando pase un buen trabajo tan lindo, cuando pase un buen trabajo tan lindo, Bandas unidas, malditos g�eros, todos tus aigados, esos aigados, pocos duendes, chamangos de barbas, para Rubencito, ese gallo rico车, el tripas, polen y gamiquitombo. Tocha la banda presente. El, el, el papi, papi, chulo. Todos los chamacos locos, primos doce, y conmigo trece. Pocos duendes hoy, su veintiuno aniversario. Olímpico internacional. Villa y Poca, el sonido al patrote, y la presencia del papi. El papi, papi chulo. Venga ese sabor. Caigo en tu revés como un remoto. Yo lujo la voz de ardilla. De la semana, baila. La ardilla panzona. Llegaron, llegaron los malditos gatos, gatos, gatos. El de las Américas. Ese es Ceguetas. Hueco. Estricie. Unión por ciento amor. Para el mono y Rubicito. Ese es el violín para comer, Bubi. Se nos bajan los tecos extremos, cocha la banda. Dice. Este es un éxito nuevecito de sonido carrusel. ¡Qué bonito se baila! De las noches de la cumbia. De Cuyoac. Venga ese sabor. Carrusel. Carrusel. Giovannis. De San Miguel el Gallo. Y su gran amor. Ajá. Venga la guitarra. Para los sonideros de México. Carrusel. De Puebla de Tlaxcala. Y de Atrizjo. Ajá. Y de Arrusel de las Américas. Esos perrosquís. Ese vecino. Cucharas. Para la cena. Llegó el Cantú y el Jaime. Para el Face. Y su gran amor. Marisela. 100% con quien. El, el, el papi. Papi chulo. Esta noche para aliar. Y su gran amor. Carla. Esta es la música. Del papi chulo. Así se baila. Así se goza. Y se casca por la mañana. Los hermanos Kiris. Dice. Ándele para Ibeira. Chambán los tres doces. Venga con el papi chulo. Chambán los hermanos de Tlaxcala. Hoy. Cuando te hagas. Atrizio de los Agnys. Hueca. Buena noche para los socios de la cumbia. Chambán los tres doces. Chambán los tres doces. Esos socios de la cumbia. Y los hermanos Kiris. Ese chino moja. Adel. Y te les noto. Venga esa voz. Tú regresa como un remoto. De esperando el fin de semana. Todos los hermanos Parra. El señor Gabriel Parra. Y los socios de la cumbia. Me gusta. La Russell de las Américas. El grupo que se mochó con esa rola. Los hermanos Kiris. Hoy nos acompaña. Y los socios de la cumbia. 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 Todos mis viejos. Cumbia. Pocos duendes. Gastón Mickey, Raúl y Neto Silver. Cuyoco, Puebla. Ese cama. Para más tras el cielo. Ajá. Para Russell de las Américas. Pocos duendes. Ricochet. Ese Jonathan y tu gente. De Xamaluca. Distrito Federal. Para. Hoy y siempre con el papi de papis. El, el, el papi. Papi chulo. Y no somos forever. Ni mucho menos desconocidos. Somos los más reconocidos. Malitos Cobras. Para el pelo richingando. Gachos. Tres años reinando. Este raño es pelón. Para Chango Vale. Chango Chivo. Carusel. Llegaron mis dejados. Primos doce. Ese bebé. Así se llama. Cuando pasa rumbo al trabajo. No somos escrocos. Ni raperos. Somos los malditos primos doce. Siempre solideros. Ese chicharopiojo. Llegó el conejo bull. Ese dropper. Borrego. Jonathan y Gordo. Jotines. 10% en Carusel. Carusel. Sonido rey, 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 rey Candela. Y el grupo Kipis. Con sus sonrisas. ¡Ajá! Uno, dos y tres. Chabaco de la veinte. Otra vez. Es el halo. Es el cochambre. Uriel y goce. Martín. Miguel Calavera. Hoy reportándose. Con nuestro padrino sonido Carusel. Carusel. Para bailar hasta la madrugada. Todos los pocos vuestros. 21 aniversarios. Este famosísimo Mosco. Amistad Rollies. Toda la gente de Atlixco, Puebla. El, el, el papi, papi chul. Mis alcalde de esa baleta. Me gusta, me gusta. Me hueva. Se va la rola. Y se va. ¿Ya se va? El, el, el papi, papi chul. Ya se va. Carusel. Ah, pero como me gustas. Un chingo me gustas. Eso va. Eso va. Impresionante. Rico. Y vuelve Maduro. Un día de sal, humor, junto al mar. Un día de sal, humor, junto al mar.